En el Salón Comunal del Barrio María Eugenia, Comuna 7 de Barranca Bermeja, se lleva a cabo la jornada de salud adelantada por la Cruz Roja Colombiana para la población migrante en diferentes atenciones. Esta es la cuarta actividad donde ya se han atendido a más de 700 personas. Bueno, esta es la cuarta jornada que hemos hecho aquí de la Cruz Roja Seccional Santander, en Barranca Bermeja es la cuarta, y a más de 700 personas atendidas de la comunidad migrante que están en estos sectores de Barranca Bermeja. La invitación es a todas las comunidades migrantes que pueden venir aquí al sector del barrio María Eugenia. La jornada de atención se da gracias a la intervención internacional que se encuentra de visita en Barranca Bermeja para conocer este proceso de atención a la comunidad venezolana en el puerto petrolero. La oficina humanitaria de la Unión Europea de ECO es la que aporta el financiamiento para esta campaña de apoyo como estrategia de la Cruz Roja Nacional, que es el apoyo a los migrantes, también la Cruz Roja Alemana, están haciendo hoy una visita, nos visita hoy una ciudad, y haciendo veuría de este proyecto que estamos llevando a cabo, no solo en Barranca Bermeja, sino en Santander. El presidente de la Cruz Roja Colombiana Seccional Barranca Bermeja dio a conocer que esta atención se brinda principalmente a esta población para evitar cualquier situación de salud. Los beneficios son múltiples, también atender y prevenir la salud a los migrantes también protege a las personas que están recibiendo estas comunidades, eso nos evita, digamos, algún tipo de epidemia o una enfermedad o brotes, y también indirectamente se está beneficiando. Claro que cualquier persona nacional que tenga una necesidad, que no tenga los servicios de salud oficiales, también los podemos atender y estamos aquí por atenderlos, ya que la Organización Cruz Roja Colombiana es una organización que está donde lo necesitan y pueden ser atendidos siempre y cuando tengan esta necesidad premiante, lo vamos a apoyar. La jornada será hasta este sábado 14 de diciembre en el Salón Comunal del Barrio Mariugenia, de 8 a 4 de la tarde.